¡Muy buenas de Pasteles Antecianos! 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 ¡Muy buenas de Pasteles! ¡Muy buenas de Pasteles! ¡Muy buenas de Pasteles! ¡Muy buenas de Pasteles Antecianos! 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 vamos a dejar adentro el molde vamos a poner el aceite una vez la pones el molde, la tapamos, todo bien transparente y se pondrá dentro del horno, la temperatura viene a fermentar hasta que doble a un poco bueno, ya tenemos ya la masa, ha fermentado tiene un aroma espectacular, vamos a empezar unas porciones de 700 gramos para allá gramos vamos a hacer las dos igualitas y con todo lo que nos sobre, lo guardaremos como preferente para el próximo día ya tenemos la bola sencilla aquí ya tenemos las cortadas vamos a formar una bola así, sin matarse mucho bien vale ¿ves lo que hago siempre una fermentación en el bloque? lo que digo es muy importante siempre en el que esponja es la que estamos ahora increíble bien con eso la fermentación en el bloque es súper importante con todas las masas y aparte de la masa con la forma de aroma madura y así es que claro vamos a poner una bolita así bueno vamos a poner un poco 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 una fuerza que sea más papel entonces la plantaremos bueno, ahora cogemos y vamos a plantarla veis y 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